EXTRAÑOOOOOO Flaca de Smash presume su amor Últimamente, la flaca de Smash Anto está muy sospechosa en esta semana, ya que se le ve presumiendo a su guapo y hermoso gordito Smash. Por otro lado, al profesor se le ve un poquitito más delgado que antes. En esta semana estuvo mostrando sus comidas con cero porcentaje de grasas Trumps. Bueno, les dejo los videos a continuación. Buenos días amiguitos, provechitos con todos. Desayuno tranqui nomás. Cambiando de tema, estos días Ivo es la imagen del famoso Golden Poker Perú. Y también como sabrán, no sé cómo Chucha Umi fue nominada como mejor producción innovadora y nuevos formatos. Bueno, lo dejo a criterio personal. Y para finalizar, en la Cuchito Army algunos sabios predicen una futura ruptura entre Buti y Yanecita. Así como predijeron lo de Místico y Daniela, puede que sus predicciones sean reales. Ya que se basan en que Yanecita es demasiada mujer para el guapo de Buti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manol vamos con menos aquí!